ni siquiera tiene anotado a su nombre, simplemente con una sentencia constitucional donde me ordenan expropiar. Me cautelaron porque obviamente hice las representaciones, fui a una audiencia cautelar de la cual fui absuelto. En primera instancia, el año 2022, a través de una acción popular, me ordenan hacer esta expropiación. Posterior, esto fue ratificado por la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional en menos de dos meses. Imagínense ustedes, yo tengo causas de la Alcaldía Municipal en Sucre que ya han cumplido tres años y nada, pero esto sale en menos de dos meses. Rápidamente sale para que se expropie una propiedad a 35 millones de bolivianos. Para que ustedes se den cuenta, el municipio trinitario tiene 32 millones para hacer inversión en esa capital, en un municipio que está completamente olvidado y que tiene mucho subdesarrollo. Prácticamente nos obligarían a cerrar la puerta del municipio. Posteriormente a eso, sale la ratificación y vuelve a salir un auto de la misma Sala Constitucional del Beni, ordenándonos que en cinco días, combinándonos que en cinco días hagamos la expropiación. Tengo el folio real, tengo la vista rápida de derechos reales. Ese previo sigue a nombre de una señora Ana María Rivero, que vive en Suecia y vive hace años y no volvió a través de su flujo migratorio, no ha vuelto a Bolivia. Y sin embargo, este señor Sebastián Atilio Pascuayno quiere, a través de un poder, de un supuesto poder, con una minuta, hacerse de estos previos. También como antecedente, les diré que esta misma persona, hoy recibí una llamada del doctor Oscar Rivera de Santa Cruz, que esta misma persona tiene varios escándalos en Santa Cruz, el señor Sebastián Atilio Pascuayno, donde se quiere hacer de propiedades. Parece que se está volviendo un sistema de corrupción o algo así. Necesito de que desde acá, desde la sede de gobiernos, nos den todo el apoyo. Es por eso que el día de hoy hemos presentado al doctor César Adalit Siles Bazán, procurador general del Estado Plurinacional, una denuncia de todo lo que está sucediendo. Cristian Cámara va a defender a su pueblo.